Música Caminando por las calles frías, vías vacías, con niebla, la gente tiembla, perretan vidas, pasajes sin salida, donde zapatillas suelgan de esquina a esquina, en los cables de mi vecina, donde un arte a ti te puede salvar, de caer a la soga amarrar, donde el niño de la ciudad, su cara con su siedad va perdiendo el rumbo porque sus padres no lo quieren pescar, donde la volante, la calle, se vive en los rincones, en esos callejones donde está mi arte, para mostrarte, ven asómate, conoce este lenguaje que me nace en el instante, no siga de este viaje, me tengo con mi gente, en un mundo viviente reales son todo lo que sienten, de lo vivido que no te lo inventen, que en esas calles, se escuchan voces, y son capaces, de lo que se acontece, caminando andante de estos rincones, conozco y veo lo que se hace, a corazón abierto de estas vivas conexiones, ven, dipito a secarte y darte cuenta de lo que pasa en la calle, muchas frías, nada, toda realidad, esto no es tapia, ven, dipito a secarte y darte cuenta de lo que pasa en la calle, muchas frías, nada, toda realidad, esto no es tapia, lo valorable que encuentro, en el respeto que se vive el movimiento, en la calle hay que estar despierto, siguiendo el pulso, al uso de mi frase, sigo sumiso, si se me reconoce, de noche ponche en la esquina, tirando hermima asesina, ya no importa la vecina, la cultura se domina, se repesta mi doctrina, mi pensamiento en la calle, no falle mi medicina, que mi texto se subrayen, ven, 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 únete, acércate a darte cuenta de lo que pasa en el barrio, lo que no te muestra, la tele, la radio, los diarios, lo que pasa a cualquier horario, ven, ven, dipito a secarte y darte cuenta de lo que pasa en la calle, muchas frías, nada, toda realidad, esto no es tapia, ven, dipito a secarte y darte cuenta de lo que pasa en la calle, mucha frías, nada, toda realidad, esto no es tapia. Antes de hablar, piensa con la cabeza, piensa ser real, pero a nadie le interesa, la cabeza real, nace por naturaleza, no debes aportar, antes de hablar, piensa con la cabeza.